Buenos días a todos. Gracias Federación Autismo Madrid por tener la ocasión de poder explicar lo que es la gestión de casos y lo que se hace desde Amitea en este sentido. Bien, antes de avanzar en mi comunicación, quisiera precisar que el contenido de la misma se circunscribe a este hospital, Gregorio Marañón, y a la experiencia como gestor de casos dentro del programa Amitea. Aunque la figura del gestor de casos no está institucionalizada ni definido su rol desde las administraciones, lo cierto es que de forma formal o informalmente existe. Aquí estoy. Y es un valor en alza desde el que se potencian las actuaciones enfermeras en la atención a los procesos de especial complejidad y, como profesional, pues capaz también de mejorar la transición entre ámbitos y entre unidades de atención. La sociedad americana de gestión de casos dice algo muy importante. Es el proceso de colaboración que valora, que planifica, que aplica, que coordina, monitoriza y evalúa las opciones y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de salud de una persona, articulando la comunicación y recursos disponibles para promover resultados de coste, efectivo y de calidad. Estas son competencias que se están incorporando de forma evidente y considero que si hablamos de eficiencia y mejora de calidad, el gestor de casos es una figura que hay que contemplar e implantar de forma consecuente. Porque desde la actividad enfermera se puede y se debe realizar una gestión de casos intensiva, continua y personalizada para mejorar los resultados de salud en personas de especial complejidad. Es este el modelo por el que se apostó desde AMITEA y al que se complementó decididamente con las particularidades que consideramos de utilidad para nuestros pacientes. Es cierto que nos encontramos con problemas, como el limitado acceso a los servicios médicos hace que muchos profesionales sanitarios no tengan experiencia en el manejo de nuestros pacientes, cuyas dificultades de base condicionan de forma importante su relación con los demás. La asistencia sanitaria pública universal que caracteriza al sistema de salud de España no dudamos que es una gran ventaja para todos los ciudadanos, pero también acarrea unos servicios altamente complejos, de dimensiones muy grandes en ocasiones y muchas veces saturados, en lo que es poco factible reducir los tiempos de espera al intervalo del tiempo que las personas TEA muchas veces podrían tolerar. La complicación de orientarse a través del sistema es aún mayor en esta población. Muchas veces la necesidad de múltiples gestiones, citaciones administrativas, pruebas complejas, etcétera. Serían algunos de los factores para que esta población pudiera deambular de una forma lógica dentro de un entorno sanitario y es una de las grandes complicaciones. El programa MITEA para la atención médica centralizada integral de los pacientes con TEA se constituyó en abril del 2009 para facilitar el acceso a los servicios sanitarios y a todos los procesos dependientes o derivados de ellos, como las pruebas complementarias, ayudas técnicas especiales, así como para mejorar la coordinación con los recursos no sanitarios en la atención a las personas con TEA. En el desarrollo global de este objetivo es donde el gestor de casos asegura la continuidad de la atención, mejora la accesibilidad a los servicios y a los recursos, garantiza los mecanismos de coordinación efectiva y facilita una adecuada colaboración y comunicación internivel e interprofesional. El gestor de casos de MITEA, desde que recibe la primera notificación de la necesidad de atención a un paciente en el programa, bien vía fax o mail, establece la prioridad de la atención junto con el coordinador médico del programa. Desde aquí se coordina con admisión el registro y la citación del paciente. Cita al paciente telefónicamente para la primera visita de incorporación al programa. La puerta de entrada es siempre la consulta de psiquiatría. Con la información dada por el facultativo responsable, organiza y coordina todas las acciones que se derivan de la primera evaluación, derivación a otras especialidades, la realización de pruebas, citando a los pacientes en el servicio de admisión, evitando las esperas, solicitando la asistencia preferente y siguiendo los protocolos específicos de cada servicio para todos los pacientes con TEA, en cuanto a horarios, en cuanto a profesionales que los van a asistir, es decir, todos los profesionales de referencia, etcétera. También se presta una especial atención en la facilitación a familiares y pacientes, realizando toda la gestión de citas y acompañando al paciente cuando es necesario. Además, pues realiza un contacto previo con los servicios a los que acudirá el paciente informando de su situación, pues diciéndole el diagnóstico, el tratamiento, las peculiaridades del paciente, en fin, que conozcan antes de que entre un boquito al paciente, ¿no? Se sigue el sistema multicita que el hospital tiene instaurado para patologías especiales, priorizando la coordinación de las citas y las pruebas complementarias para que se realicen de una forma lo más eficientemente posible y en el menor número de vías posible. Las citaciones se devuelven, en todo caso, siempre vía telefónica, lo que supone, pues, una gran facilidad para las familias y para los pacientes, ya que no tienen tiempo que emplear en ello, ni someterse al estrés de la espera en espacios, pues, muchas veces saturados y nuevos y, en general, ruidosos. Existe una comunicación permanente entre el gestor de casos y las familias, atendiendo, pues, sus llamadas directamente, siempre en el horario de mañana, para dar la respuesta lo más inmediata posible a aquello que lo precise o canalizar de alguna forma las actuaciones necesarias, bien vía telefónica, dando una respuesta inmediata a la demanda, o bien por correo electrónico. Aquí se realiza una contestación efectiva al correo electrónico de Amitea con derivación a los clínicos correspondientes. En procedimientos especiales, el gestor de casos siempre acompaña al paciente a aquellos servicios que, por ser, pues, escasamente utilizados, no tengan previa experiencia en el manejo o en el tratamiento de nuestros pacientes y, habitualmente, se acompaña a aquellos pacientes que acuden por primera vez, pues, a una especialidad, a aquellos pacientes que acuden a una especialidad que colabora por primera vez con nuestro programa, o a aquellos pacientes con especiales dificultades comportamentales en relación o no con la asistencia sanitaria. El desarrollo del programa nos ha permitido comprobar que el modelo de gestión de casos, pues es una herramienta eficaz dentro de las políticas sociosanitarias, que mejora la satisfacción tanto de las personas en situación de complejidad, así como la de los profesionales que los atienden, que permite conocer el desarrollo de la actividad generada en el programa Amitea y que la figura del gestor de casos requiere un perfil de práctica avanzada, por lo que es necesario una formación teórica y una práctica de vanguardia. Por deciros algunos datos, ved en esta diapositiva que en cinco años de actividad del programa, es decir, desde abril del 2009 a diciembre del 2013, se atendió a 1.226 pacientes nuevos y, en este periodo de cinco años, se han realizado casi 16.000 actuaciones médicas gestionadas desde el programa Amitea, incluyendo, lógicamente, todas las consultas de psiquiatría, interconsultas a otras especialidades y pruebas médicas. Y esto, respecto al primer año, en los datos del 2013, pues refleja un aumento de la actividad global de un 55%. Esta mañana, mirando los datos, veía que solamente lo que son partes de interconsulta gestionados desde el 1 de enero a día de hoy, hay 1.200 casos gestionados. Pienso que vamos a superar con creces los datos del 2013, superándonos año tras año. Bien, la tasa de incorporación de nuevos pacientes, lógicamente, ha ido disminuyendo ligeramente debido al aumento de visitas de revisión que precisan los pacientes ya registrados e incorporados en años anteriores, estabilizándose esta cifra en los últimos años en torno a los 200 pacientes anuales. Durante el primer año de funcionamiento del programa, las nuevas incorporaciones estaban entre los 20 y los 40 al mes, mientras que a partir del 2013 la media ha ido bajando a los 18-20. El modelo de gestión de casos, podemos decir, que es una forma de avanzar y de mejorar la atención integrada, coordinada y continuada, que está centrado en la responsabilidad compartida de coordinar los cuidados, de coordinar los recursos y los servicios, además de los profesionales, que es un agente de cambio en este nuevo escenario de gestión y liderazgo dentro del sistema sanitario. El programa exige unos recursos sanitarios enfermeros crecientes, en la medida que aumenta el número de pacientes atendidos, y que en este momento ya supera los recursos del personal existentes. Pensamos que no solo la asistencia sanitaria mejora con un servicio así, sino que también los recursos utilizados se racionalizan, se evitan muchas consultas e intentos de intervenciones fallidos, se minimiza el peregrinar de los pacientes de servicio en servicio sin encontrar respuestas adecuadas, y, en definitiva, se lleva a un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. Esperamos, pues, que, de todo el trabajo realizado hasta ahora y de la mejora en la atención sanitaria de las personas con TEA, permita realizar un adecuado balance, beneficio e intervención de un servicio con estas características y un adecuado ajuste del personal sanitario para poder llevarlo a buen término. Muchas gracias. Aplausos